Muy bien, seguimos Albino recorriendo toda la información, todo lo que tiene que ver con algunos de los anticipos que le hicimos antes de comenzar esta ronda de invitados y bueno, en este caso vamos a meternos al tema electoral. Exactamente, estamos promediando el tiempo entre las primarias y las elecciones generales y quedó mucho hilo en el carretel, digamos, sobre todo por aquellas cuestiones polémicas que en algún momento se generaron, particularmente relacionadas con algún nivel de irregularidad en el recuento que finalmente se comprobó que tampoco era tan grande ni complicado y después por cuestiones relacionadas con algunas candidaturas que ya no son. Exactamente, sí, hay algunos candidatos menos en la provincia de Buenos Aires, hay también candidatos cuestionados que han logrado zafar. Pero bueno, para hablar de todo esto tenemos aquí en el piso a una figurita difícil. Realmente esto sí que no es habitual que lo puedan ver en los medios de comunicación ni menos en la tele, al doctor Manuel Humberto Blanco, juez federal con competencia electoral a cargo del juzgado federal número uno de La Plata. Muy buenas noches y muchísimas gracias en serio, doctor. No, por favor, es un placer. Bueno. La verdad que es un honor, doctor, tenerlo aquí para discutir con un hombre que tiene sobre todo sobrada entidad, hace mucho tiempo que está trabajando en cuestiones electorales y sobre la espalda de este doctor descansa buena parte del proceso electoral de, por lo menos, lo concerniente a la provincia de Buenos Aires desde hace varios años. Sí, no, desde el retorno de la democracia hasta aquí, más de 20 procesos electorales condujo desde su juzgado federal número uno. Y bueno, en este caso, doctor, con una experiencia nueva, con una nueva ley vigente que trajo, bueno, algunos obstáculos, algunos rispideces que finalmente se llevó adelante pero con algunas dificultades. Sí. Sucede que los cambios no tienen necesariamente que ser traumáticos. En este caso, lo que sucedió con la ley electoral que teníamos y con la hoy vigente, fue un proceso traumático que no era fácil de advertir para el común de la gente. Y era obligatorio para los que estamos en esa actividad estudiarlo y advertirlo. ¿Hubo poco tiempo para ponerlo en práctica? No solamente diría que hubo poco tiempo, sino diría que estuvo cronológicamente, en mi muy humilde opinión, mal pautado. Muy apretados los plazos. Muy apretados los plazos. Yo el año pasado, allá por... Tengo muy presente la fecha, no por nada especial, pero la tengo muy presente. El 16 de noviembre yo hice saber qué es lo que iba a pasar. Yo venía viendo cómo era el cronograma electoral y era prácticamente, yo diría, imposible cumplir con ese cronograma. Lo dije y, bueno, todo el mundo se enamora de su hijo. Para un padre no hay nada, cosa más linda que su hijo. Entonces, los padres de la criatura no les gustó lo que dijeron. Reaccionaron. No digo que reaccionaron mal, reaccionaron defendiendo lo suyo. El tiempo me demostró, no para alegría mía ni cosas por el estilo, pero sí para darme tranquilidad de conciencia de que yo tenía razón. Lo que sucede es que no hubo problemas graves, los que hubo se superaron, porque todo el mundo sabe que fue una interna donde todo el mundo compitió contra nadie. Claro. Si la interna hubiera sido una competencia en serio, eso hubiera sido un fracaso total que nos hubiera costado un gran dolor de cabeza. Y yo como integrante del Poder Judicial, después de estar 27 años al frente del Juzgado Federal, que electoralmente es el juzgado, no yo, hay atención, es el más importante del país, yo tenía la obligación de preservar la seriedad del Poder Judicial y decir, esto es así y no puede andar. Al vaciarse la interna, al no competir nadie contra nadie, porque realmente en esta elección interna y con el mayor respeto por todos y cada uno de los que participaron de ella, nadie le ganó a nadie. Cristina Fernández de Kirchner no le ganó a nadie. Ricardo Alfonsín no le ganó a nadie. Dualde no le ganó a nadie. Lo insólito, doctor, digamos que uno escucha a quienes impulsaron las internas primarias y demás, que el principal argumento de defensa era precisamente que sea la gente la que elija a sus candidatos y no las estructuras partidarias. La sensación que uno tiene es que finalmente terminó eligiéndolo la estructura partidaria. No le quepa duda. Eso fue así. Lamentablemente, la interna que debía fortalecer la elección primaria interna obligatoria, tal como está concebida espiritualmente, es excelente, sea quien sea el autor de ella o los autores de ella. Es excelente. Lo que sucede es que en la práctica no se cumplió con aquello que se había pensado. Claro. Se fueron poniendo diversas trampitas o se fueron filtrando por endijas jurídicas algunas cuestiones que desvirtuaron la naturaleza de esta ley, ¿puede ser? Yo creo que el problema fundamental es que cuando votaron la ley, muchos de ellos no sabían lo que estaban votando, no por ser gente poco preparada o despreocupados. No advirtieron todos los problemas que iban a existir. Y acá hace muchísimo tiempo, y lejos estoy yo de ser un defensor del oficialismo, si algo es conocido es que yo no soy, si bien no tengo actividad política, cuando la tuve nunca fui cercana al gobierno que hoy tenemos en el país. Si algo se debe reconocer es que todos aquellos que acusaron en su momento al partido hoy gobernante de que en su verticalismo elegía a dedo los candidatos... También lo hicieron. También lo hicieron. Entonces, lamentablemente, bueno, caímos en lo que caímos y yo supongo que con el tiempo, yo supongo que con el tiempo, esta ley de primarias va abierta, simultánea y obligatoria, va a tener éxito. Lo que pasa que para ello hay que instalar un debate que no se instaló, hay que alertar a la ciudadanía a lo que va a suceder, cosa que no hay... ¿A instruir a las autoridades de mesa? La gente no sabía lo que había. Y además, es muy complicada de llevar adelante. Ustedes no tienen... La ciudadanía, el común de la gente, mi familia, que vive bajo el mismo techo que yo, y con la actividad que tengo, no estaba preparada para... Si hubiera sido la autoridad de mesa para... Que eso se supone que tiene, digamos, información de primera mano para entender un proceso electoral que fue complicadísimo. Muchas boletas. Demasiado. Muy engorroso. Y al fin y al cabo, además, muchas boletas, muy engorroso para no elegir a nadie, digamos. Casi como que en ese sentido hay también otra crítica para hacerle al sistema este, que en el fondo es interesante. Ojalá que alguna vez los argentinos, los bonaerenses en este caso particular, podamos elegir entre dos o tres opciones de un mismo partido político a quien nosotros consideramos que mejor nos representa. Doctor... Le puedo hacer una acotación, y perdónenme que corte el hilo de su pensamiento y su expresión. Yo seguí, sigo atentamente los procesos eleccionarios de distintos países, pero si hay un país cuya constitución es muy similar a la nuestra, es la de los Estados Unidos. Si yo no tengo mal entendido, entre Hillary Clinton y Obama hubo aproximadamente, dentro del partido en el que ellos militan, más de 50 debates. Claro. La pregunta que yo me hago, y le hago a la ciudadanía, ¿cuántos debates hubo entre los candidatos del partido radical, o del partido justicialista, o del partido que usted quiera? Ninguno. Hubo debates. Ninguno. Si usted observa que era los discursos de los distintos candidatos que forman parte del arco opositor, en vez de discutir con su correligionario, por decirle de alguna forma, ¿no es cierto?, o del afiliado del mismo partido, se dedicaba a atacar o a erosionar la figura presidencial o del partido gobernante. Es decir, no estaba discutiendo con el proyecto partidario para después trasladarlo al orden nacional. Hicieron una campaña que en realidad es la que se tiene que dar ahora. Doctor, dígame, esto hacia ahí va, digamos, enfocado recién mi pregunta, o por lo menos hacia ahí lo quería llevar. Las irregularidades, ciertamente fueron sobredimensionadas, se utilizaron políticamente el hecho de que podía verlas o no, finalmente se demostró que por lo menos no había tanta diferencia entre por lo menos el escrutinio provisorio y el definitivo y demás. ¿Está definitivamente saldada cualquier duda en relación a supuestas irregularidades para las elecciones generales de octubre? No, pero miren, en principio vamos a hablar, claro, en las elecciones primarias, que no son precisamente un ejemplo de prolijidad, pero sí de transparencia, porque fueron transparentes, no fueron prolijas porque el sistema era distinto y la gente no la pudo hacer mejor. Todo se dio por la forma en que se desarrollaba el proceso. En el mes de octubre, no le quepa ninguna duda que la elección va a ser mucho más simple. Más simple. Pero muchísimo más simple.